hola bienvenido una vez más a mi canal de criptoemprendo y a mis redes sociales si me estás viendo por cualquiera de mis redes sociales o por mi canal de youtube te recuerdo que lo primero que tienes que hacer es seguirme suscribirte y darle like al vídeo recuerda darle like por supuesto si te gusta este tipo de contenido si ya eres seguidor de mi canal en el vídeo de hoy sumamente corto y preciso ya la comunidad si la comunidad de point pay tiene sus tokens PXP en esta plataforma votó para que sea listado próximamente el token PID de Facebook dentro de este importante ecosistema así que son buenas noticias porque está la gobernanza de esta plataforma que es la gobernanza point pay le da la posibilidad a su comunidad a la familia de point pay que puedan votar y aprobar cuáles son los proyectos que próximamente serán listados dentro de esta plataforma proyectos que prometen pero es usted el que decide qué es lo que usted tiene que hacer bueno simplemente registrarse en esta plataforma a través del link que le voy a dejar en la descripción del vídeo o a través del código QR que le está apareciendo en su pantalla este código le va a permitir registrarse en esta plataforma que aún no lo ha hecho en cuanto cómo comprar el token PXP aquí arriba le voy a dejar un vídeo con la información precisa como usted puede comprar tu token PXP y enviarlo a su billetera de esta importante check así que sin más preámbulos recordándote que aún estás a tiempo de participar en la promoción que tengo para todos mis seguidores y suscriptores que tienen que hacer simplemente suscribirte seguirme en las redes sociales y en algunos vídeos específicos colocar cuál tú crees que es el equipo que va a ganar el mundial y facatar 2021 eso es todo lo que tienes que hacer buscar el vídeo donde tendrás que dejar un comentario con tu equipo ganador dejar tu like y suscribirte al canal eso es todo lo que tienes que hacer para participar próximamente estaré anunciando los premios así que esté atentos sin más preámbulos vamos a darte la información con más detalles que es la plataforma de PointPay Loungeboard cómo se vota y de qué trata el proyecto Facebook bien lo primero que vamos a hacer es definir qué es PointPay Loungeboard y para qué nos sirve pero antes es necesario decirte lo siguiente puedes cambiar el idioma de este website de esta plataforma en la parte superior igualmente si aún no estás registrado en esta plataforma lo puedes hacer te recomiendo que lo hagas con el link que te dejo en la descripción del vídeo o a través del código QR que te va a aparecer en la pantalla en este preciso momento ten en cuenta que esta plataforma de Loungeboard es una plataforma para invertir en nuevos e innovadores proyectos de criptomonedas que son seleccionados manualmente por especialistas de la materia sin embargo es muy importante decirte que las inversiones en criptomonedas son de alto riesgo por tanto debes educarte debes prepararte hacer tus propias investigaciones y no arriesgue tu dinero si no estás dispuesto a perderlo en un mercado de alto riesgo mi intención es darte suficiente información para que tú puedas tomar la mejor decisión en este sentido a través de esta plataforma todos los que ya tienen el token PXP de PointPay dentro de su billetera de esta plataforma tienen que ser dentro del ecosistema de PointPay no teniéndolo en una billetera externa o usando otra exchange pueden usar otra exchange para comprar el token PXP pero debe enviarlo a su billetera de PointPay si necesita más información arriba a la derecha le voy a dejar un link que le dará un resumen muy rápido cómo comprar token PXP de igual manera aquí tienen el botón en la parte superior que le va a indicar en qué sitio pueden comprar más no un tutorial cómo pasarlo a su billetera de PointPay una vez que usted tiene sus tokens en esta plataforma usted puede votar por los proyectos o el proyecto que estén listado dentro de la plataforma Laumbar ahora este es un proceso de gobernanza que es una gobernanza bueno donde la aplicación le da la potestad a su comunidad que puedan votar si un proyecto en particular se lista dentro del ecosistema de esta plataforma para hacer inversión hacer compras y venta de estos activos digitales en este sentido acaba de finalizar proceso de votación del token PIC de PXP ahora que se necesita para votar 500 x p se puede votar tantas veces usted quiera pero no se preocupe que no los va a perder simplemente es un proceso interno una norma para participar y de alguna manera saber si la comunidad se integra y está de acuerdo por supuesto ok el trabajo de PointPay en este caso es hacer la revisión del proyecto postularlo y la comunidad aprueba si sí o no bien vamos a conocer las votaciones terminadas y aquí aparece todos aquellos proyectos que se han postulado en PointPay y aquellos que han sido rechazados y aquellos que han sido aprobados por la comunidad en este caso este vídeo trata es de pitbull ok de acuerdo a la información que vemos en pantalla participaron 50 inversores ok y hubo más de lo que ellos estipulado el requisito era 2000 votos y se obtuvo 2286 votos con más de un 100% de participación vamos a darte un poco más detalle de pitbull que es pitbull es un token totalmente impulsado por una comunidad este token está en BNB Chain en Binance Smart Chain y fue lanzado en marzo del año 2021 sin embargo después de que el desarrollador original se fue la comunidad y un grupo de voluntarios lo recogieron y crear un ecosistema completo en torno al token con herramientas como PIX SWAT, PIX SHARP, PIX MAT, PIX SAFE, PIX MUSIC entre otros para más detalles los invito a revisar el sitio web de PointPay más hagan sus propias investigaciones referente a este proyecto y esté pendiente y atento a las noticias de mi canal acerca de PointPay y otros proyectos que les estaremos anunciando próximamente les recuerdo una vez más que participe en la promoción de mi canal y redes sociales ya comenzó usted para participar en esta promoción lo único que necesita es suscribirse al canal darle like al vídeo o los vídeos que estoy anunciando progresivamente en la medida que pasan los días y se acerca el inicio de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 así que esté muy pendiente solo suscríbase al canal le voy a dejar la miniatura cuál es el vídeo que por ahora usted tiene que darle like deje un comentario del equipo que usted cree que va a ser el ganador y eso es todo ya estará participando de manera automática en esta promoción son tres vídeos que usted tiene que cumplir con los requisitos le recomiendo que vea el primer vídeo donde doy las pautas a seguir para participar por diferentes premios que estaré anunciando en mis próximos vídeos esto es la ruta hacia la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 esto ha sido todo gracias por ver mis contenidos por suscribirte por darle like por comentar chao hasta luego